Gana conjunto de la Ginestra Y ahora A Paolo Quintero Está entre los cuatro peores que defiende Va Donald Sim Completo lo que decida Mauro, tercera peor defensa Regatas Ah, de la línea de tiro libre, sí señor Me acuerdo Sims, pasitos para atrás Triple Donald, muy bien Defendido por el resta Pero castiga de igual manera Donald clava los frenos, va para 3 Tipo Pone la defensa rival Donald Sim Dando mal, sino de lo fuerte que se está Llegó justito Regatas corrientes Y para el papá Ninga, un abrazo para Va con el segundo, adentro también Donald, espera la cortina de 6 Queriendo saltar la cortina por delante 2, 21 Adentro el segundo también, 48, 43 Defensa, estudiantes Tratando de cortarle los circuitos a regatas Que muchas veces 2 y 7 de 7 Enlazamiento de campo para él Vidal Donald Sim Va para 2 Donald, gran Estudiantes se pueden encontrar en semifinales Mamita lo que va a hacer eso Vidal Donald Sim para 3 Al menos en la pantorrilla Va Sims para 3 Encendido está Donald Dos regatas y también la liga Donald Sim Regalpico Martina Adentro, doble, doble Camino libre, pista libre para Ferrer Arengo, 180 grados Quema la red Va Sims 1, 28 Va Donald Para Donald 4 le queda al juego Va Donald Adentro Un segundo No se dio cuenta Attacker tiene que tirar No le dio el tiempo Donald Sim Va Donald Y ahora falta técnica ¿Qué pasó con Coleman? Me pregunto yo Donald Sim Gana por 4 regatas Va Donald Para 3 Triple Que linda Bocha para Si Doble Doble, doble Agarró con dificultad Donald No se como hizo Para tirar En triples Me parece que es el record De la liga 44 Tirando Que lindo es el básquet Lleva Pero Que lleva Donald Sim Pero Dos de nuestra liga nacional Adentro Segundo Lanzamiento 12 segundos Le queda la ofensiva Me parece mal Favorable A regatas Va Donald Adentro Saca 4 A Donald Sim Y será Triunfo Correntino Señores Donald quiere jugar El aleyuco Martina Finta de tiro Doble Con este triunfo 111 Para regatas